Cumbia Quiro Seguimos Con las manos arriba, 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 arriba Yo quiero saber ¿A dónde está la gente de barrio? Eso, San Miguel No sé si más Peferney O Pechimoro Suena Sur Y esto dice Empieza a caer El barrio treza Lanzadizo a la japonesa La religión Patrulla policial Se miran a matar Y entre los chinos Se escuchan los bebidos Por el pasillo que hay Porque del barrio estoy Tengo los ojos y las faldas Que se enreden sobre Ya tienes que correr Ya no conoces Entra como querés Ya ni si no podés Y esto dice En la Villa Paz Venido caminando En la Villa Paz La muestra va buscando Te pueden encontrar En la vida en los barrios En la Villa Paz Me he tenido caminando En la Villa Paz La muestra anda buscando Te pueden encontrar En la ley de los barrios Todos los cumpieros con las panas Vienen arriba Dale Todos los cumpieros con las panas Vienen arriba Por un par de zapatillas ¿Qué más? Viene un guachito y patillas El show esta noche Están, esta noche Tocando a pedir La República Santa Fe El mod Vienen arriba De los barrios ¡Gracias!